El Complejo Deportivo Es lo que significará este Complejo Deportivo Futuro Ahora las máquinas días después de lo que vimos del emparejamiento Empiezan a tirar algunas toneladas de ripio en el engramado y en el emparejamiento del sector Bueno, aquí estamos con Don Jorge Díaz, Jefe de Obras de esta construcción, ¿se podría decir? Sí, sí, ¿por qué no? ¿En qué consiste esto, señores Jefe de Obras? Bueno, es una cancha de las medidas, tiene 93 de largo por 62 de ancho Y una buena pendiente, cosa que el agua pueda escurrir bien con 1% Y bueno, va a ser de pasto sintético ¿En qué consiste estas capas que están colocando acá? Eso es para, bueno, sirve para amortiguar el material Y es una capa de estabilizado Ya Ya, que se compacta, ¿no? Para justamente darle la, poderle dar las pendientes ¿Es caucho lo que se pone acá? Eh, bueno, eso va arriba después Ya Después hay arena Arena, caucho y después viene ya la alfombra probablemente tal Claro Este es un pasto sintético El caucho se tira cuando está la alfombra ya Ah, perfecto Ahí, ahí Así que... Decimos que Magallanes juega con Puerto Montt Va a jugar al norte con varios equipos que tienen cancha sintética Y faltaba una instancia como para entrenamiento de este tipo, ¿sí? Claro, por supuesto Y tengo entendido que también van a venir equipos amateos Ah, qué bueno Así que... A ver, para usted, más o menos, ¿qué significa trabajar acá en la instalación? Es bonito y importante para mí porque mi familia, todos han sido de Magallanes Ah, ¿sí? Claro Tengo unas tías que tenían puestos en el mercado central y eran todos de Magallanes Y uno de los tíos mayores míos, hermano de mi madre, jugó en Magallanes Como en el veintitanto Mire Así que para mí es importante eso, bonito O sea, que está acá en Chaparte, está haciéndose de manera profesional, se está haciendo con mucho cariño Por supuesto, claro Es para un club que se lo merece Muchas gracias, esperamos Por su trayectoria Bueno, le deseamos el éxito y gracias por estar acá construyendo y haciendo grande a Magallanes Listo, gracias 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 Bueno, acá seguimos en la... En el proceso de construcción de la cancha... Sintética Unas pequeñas fosas, una grande fosa, digamos Donde se instalaron unos bolones Para drenar el agua Como vemos, es un trabajo importante el que se está haciendo acá en el complejo deportivo Magallanes Para que podamos disfrutar de los entrenamientos para los juveniles Para el primer equipo y también para arrendarlo, porque no, a la comunidad Para que vengan acerca de campeonatos nocturnos acá o de día Y se pueda desarrollar el deporte acá en la comuna de Peñaflor En la localidad de Mayo, con Paipú En beneficio del club deportivo Magallanes Para toda la comunidad Como vemos en la orilla, se realiza una especie de foso Y el emparejamiento sirve también para que ahora se instale este pequeño de gradilla Para emparejar todo y luego seguir instalando Una siguiente capa que le corresponde para después finalmente colocar Lo que será el pato sintético y el hule picado Para que pueda tener la amortiguación necesaria para los jugadores y las zapatos de fútbol Ya la grana está puesta Vamos a la tercera o cuarta semana Es un trabajo impecable Donde ahora se está haciendo la canaleta y el drenaje necesario para que el agua circule correctamente Y se ha instalado la carpeta más adelante Bueno, en esta parte se están construyendo los camarines que corresponden a este recinto Bueno, aquí se han construido los camarines Sí Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien ¿En qué consiste estos camarines? Los camarines donde el módulo prearmado ¿Módulo prearmado ya? Y va con todo lo que es cerámico, todo lo que va a ajustar Ah, perfecto Va a una galería y va a la... Y parece que fuera un segundo piso, ¿ah? Sí, son oficinas para las divisiones inferiores Ah, perfecto O sea, todo esto podrá ser... Aquí salen los jugadores directamente al campo de juego Y la iluminación también se va a instalar, ¿no? Sí, supuestamente lo van a entregar todos juntos Ah, perfecto O sea, se podrá jugar de noche acá sin ningún problema Sí Y está proyectado algún tipo de galería Está en proyectos Ya, perfecto Bueno, le dejamos seguir trabajando Bueno, que esté muy bien, muchas gracias Como podemos apreciar Leve, pero levemente la cancha está en su parte media Inclinada centímetros a los costados Para que a través de este drenaje Pueda llegar el agua Y ser depositada en este contenedor Con todos estos bolones de piedra Que obviamente va a estar tapado Pero que va a resistir Que la cancha principal pueda soportar lluvias E intensas Y pueda funcionar con normalidad En cualquier horario de partido Ya grandes avances en el complejo deportivo En cuanto a la cancha sintética Pronto a entregarse Y sigue la construcción De lo que serán las instalaciones de camarines Aquí estamos dentro de lo que van a ser los camarines Y baños correspondientes Y molestando un poquito a los maestros Que están trabajando acá en el complejo Y estas son las escaleras Para el segundo piso Del complejo deportivo Las oficinas administrativas Que seguramente van a utilizar Las divisiones inferiores Maestro ¿Cómo estamos? Aquí estamos Harto avances ¿Ah? Harto avances Sí Estamos en la oficina Ahora se le echa una especie de resina Ya han pasado semanas Desde que se empezó A emparajar este recinto Poner una capa ya más especial Para poder instalar ya la alfombra de pasto Maestro Díganos ¿Qué es esto que está aquí En este momento? Esto es emulsión 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 asfáltica Con arena ¿De qué está hecho? Con emulsión y... ¿Es como eso que ponen las carreteras? ¿Es como asfalto en las carreteras O no? ¿Más liviano? Digamos que es un micro asfalto Ya Y después le hacemos Una lechada asfáltica Encima de esto Oiga Maestro ¿Y esto es como poner Eso como es que se le ponen Debajo las zapatillas ¿Cierto? Parecido ¿Ah? Es asfalto Asfalto líquido Digamos ¿Y después de esto viene ya? Es una mezcla con arena Y se va... Ah perfecto Se va nivelando a la vez Oiga ¿Y después de esto viene En esos rollos que están allá? Claro Ahí está el pasto ¿Y eso es pasto ya sintético? Claro Qué interesante ¿Cómo progresa esta cancha? Acá en el complejo Y con estos tambores Como especie de pegamento Roser, resina Que está acá Y también que se le ha echado A la cancha Aquí Vemos los rollos De pasto sintético Que se van a instalar En esta hermosa Cancha sintética Que Hermosea sin duda Y le da Un toque mágico ya A este complejo Deportivo Magallanes Acá en la localidad De Mayoco Habíamos dicho que Que se había tenido Se tenía que primero Preparar el terreno Después se instaló Una capa De un asfalto especial En emparejamiento Y todo Y ahora Instalándose Las Planchetas De pasto sintético Esta es la forma De traslado De cada una De las Extensiones De pasto sintético Que se están ubicando Y se están colocando Acá En el complejo deportivo Por los trabajadores ¿Cómo se instala esto? Esto tiene Diferentes Diferentes etapas Lo que nosotros Estamos haciendo Primero es Estirar el pasto Ya Luego tenemos Que recortarle La orilla Ya Y después Tenemos que pegarlo ¿Con qué material Se pega? Como si fuera Un pegamento Común y corriente ¿Cómo hay uno? No, es pegamento De puzle retano Ah, perfecto Y después de que Usted Se podría decir Colocan O no Porque no podemos decir Siembra Si le colocan Este pasto sintético Instalamos Instalen ese pasto sintético ¿Qué le echan encima Algún elemento especial? Primero tenemos que hacer La demarcación Ya Que tenemos que cortar El pedazo de pasto verde Perfecto Y insertar el pasto blanco Y el pasto amarillo Las dimensiones De esta cancha Son reglamentarias Como para un partido De fútbol, ¿cierto? Sí Bueno, los felicito Y muchas gracias por esto Ya Gracias Luego de Trasladar el paño Correspondiente Los trabajadores Comienzan A instalar Uno nuevo Una franja nueva Cubriendo El terreno Acá En el complejo Es el pegamento O sea Que no se pega Completo Normalmente Se pega Por pedazo Por paños Por paños Maestro ¿Y cómo se colocan Las demarcaciones Con las franjas Para Digamos El área El medio centro El centro De la cancha Hay que sacar Con ejes Con puro ejes Tengo que sacar Puro ejes De la cancha Ah, perfecto Pero también Hay alfombrado Esa parte Digamos O sea Se va cortando Se va sacando El pasto verde Se incrustando El pasto Respectivo Y se pega Tan sencillo Como eso Gracias El mismo tratamiento De acá Ese pegamento ¿Cómo se llama? Este pegamento Poluretano Poluretano Gracias maestro Es muy interesante Caminar por estos Por este pasto sintético La verdad Falta agregar La arena Y el caucho Pero Pero La verdad Es increíble A la distancia Y Parece Pasto Y aquí En el sol De la tarde Los maestros Ya terminando Casi la jornada Los dejamos Trabajar Para que Para que Para nosotros Finalizar este video Acá Después de haberles Mostrado Todos estos Pasos Que ha seguido La construcción De esta cancha Falta colocar el caucho Encima Falta colocar la arena Y los arcos La demarcación Y estaríamos En condiciones De venir a hacer Otro video Para poder mostrar Como estaba Totalmente terminada Felicitaciones A la SA Felicitaciones A toda la gente Magallanes A los hinchas Porque tenemos Que sentirnos orgullosos Contentos De tener Una casa Como corresponde Un lugar de entrenamiento Donde los jugadores A las inferiores Y porque no La comunidad Puede disfrutar De este Hermoso recinto Como esparcimiento Felicitaciones Grande Magallanes El complejo Está creciendo Magallanes Está creciendo